Bueno, porcentajes. ¿Qué es un porcentaje? Vamos a tirar canasta. Juego con Pau Gasol. Rocío, esto es para ti, ¿eh? ¿Qué habéis dado el porcentaje? Calcula un porcentaje. Si hay tres cosas de los porcentajes. Vale. Un porcentaje es una razón. Por ejemplo, si yo tiro a canasta dos tiros. Digo, si yo tiro cinco tiros y meto dos canastas. ¡Pss, pss! ¡Quieta! ¡Quieta! Si yo meto dos canastas y cinco tiros, para calcular el porcentaje, lo que tengo que hacer es una razón. Lo puedo hacer de muchas maneras. Lo puedo hacer con una regla de tres. Si tirara cien tiros, ¿cuántas canastas metería? Entonces, ¿x sería? ¿Cuánto sería x? Muy bien. Sería un cuarenta por ciento. El porcentaje se representa así. Con este símbolo. Porque realmente esto representa un partido cien. Lo que pasa es que se aburrieron de dibujar partido cien. Y dijeron, cogemos el cero, cogemos la rayita y cogemos el cero. Pero es lo mismo que escribí, cuarenta partido cien. ¿Vale? También se puede calcular cien. Si he metido dos canastas de cinco tiros, de cien tiros, meteré x canastas. ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo lo habéis hecho en clase? De ninguna. ¿Cómo? ¿Por regla de tres? Entonces tú hazlo por regla de tres, ¿vale? Pero te has quedado con el cuento, ¿no? O sea, dos es a cinco como x al total. ¿Os has explicado cómo calcular la parte o no? No, no. Una cosita más. ¿Cómo se calcula porcentaje de una cantidad? Por ejemplo, si yo te digo. El 50% de la clase son rubios. No rubios, rubios. Y somos 20. ¿Cuántos rubios hay? ¿Cómo calculo eso? Pues eso sería el 50% de 20. Que se escriba así. 50% por 20. Y se puede operar así. Lo que te he dicho. 50% de 50 partido 100. Y esto da 10. Eso es lo que habéis dado más o menos. Sí. Sí. Y esto es lo que habéis dado más o menos.